Mire, 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 vamos a respetarnos, ¿ok? Porque si no me voy a olvidar de quién eres. Y te voy a poner la cara abromorada a golpe. Se la ponemos, mijita, porque yo no me quedo aquí en la... ¿Qué haces aquí? Ay, me dijeron que vinieron. ¿Quién? ¿Quién te dijo? El notario Cardinal. ¿No puede ser? Bueno, él fue a mi barrio y me dijo que... Bueno, que estuve de aquí este viernes a las 10 de la mañana. Ah, la sorpresita, mamá. ¡Cállate la boca! ¿Para qué? Bueno, él me dijo que se iba a leer el testamento la difunta Doñita Leonor, ¿no? Él me dijo que estuviera presente. ¿Para mí? Que la Doñita le va a dejar una platita de reina. ¡Pues no! Porque esta lo que es, es una sirvienta zarrapastrosa. Trabajó por unos días en la casa. Pero bueno, señores, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hace esta aquí? ¿El señor notario la citó? ¿Ah, sí? Pues voy a hablar con el notario. Señora, un momento. Señora, ¿a dónde va? Señora, señora. ¿Qué hace esa mongrosa en la lectura del testamento? Señora Lucrecia, la he citado a esa porque es parte importante en el testamento. ¿Ah, sí? ¿Le dejó algo la...? Dígalo, la bruja. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Así la ha llamado usted siempre, ¿no es así? ¿Le dejó algo la doña Leonor? Bueno, no sea impaciente, doña Lucrecia. Dentro de un momento lo vas a ver. ¿Y cuándo te vas? En lo que se terminen los exámenes. Mi papá quiere que lo acompañe a esa cadena militar en los Estados Unidos a llevar a René. Como hay vacaciones, voy a aprovechar. Bueno, ¿y siguió los problemas con tu hermanito? Sí, vale. René no es malo, lo que pasa es que está desubicado. Esas compañías con quien anda. Mi papá quiere que se haga un verdadero hombre y no se le ocurrió mejor idea que mandarlo a esa cadena militar en los Estados Unidos. La verdad es que yo no quiero contradecirlo, pero... No pienso que ese sea el arreglo del problema de mi hermano. En fin. ¿Te pasa algo? Tontería. Bueno, pero si tienes algún problema, dímelo. Sí vale, como amada. Lo que pasa es que hoy se lee el testamento y... Ella estaba empeñada todos estos días en que yo tenía que ir. Era lo normal, ¿no? Total, para lo que me importa, Reynaldo. Y además, ¿quién sabe lo que pueda significar ese testamento para nosotros? No interrumpo, ¿verdad, caballeros? Por supuesto que no, Marilú. Ay, Víctor Alfonso, me enteré de todo. Es lamentable que tu abuelita haya muerto. Ay, pero ahora vas a ser un rico heredero. Y bien, ¿cuándo se empieza con la lectura? Un momentito, doña Lucrecia. Tenga paciencia. Ya vamos a empezar. ¿Sí? Bueno. Silencio, por favor. En la ciudad de Caracas, a las 2 y 45 minutos de la tarde, y en su lecho de enferma, doña Leonor Iturralde, viuda de Miranda, mayor de edad, en plenitud de sus facultades mentales, ante mí, Octavio Cárdenas Rivero, el notario que certifica, señala lo siguiente. Toda mi fortuna, tanto en bienes raíces, como el efectivo que poseo depositado en los bancos de la capital y del exterior, se la dejo a Rubí González. ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto es una broma! ¡Señorecia! ¡Cállese! ¿Qué pasa? Es una broma y de muy mal gusto, Cárdenas. No puede ser que esta bucorosa sea la heredera de la bruja. ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, yo me voy. Luego, ve. Tengo cosas que hacer en mi casa. Creo que te dejo en buenas manos, Víctor Alfonso. ¡Ay, pero qué antipático, querido! Déjame decirte que se queden las mejores. Siempre le he caído mal a Reinaldo. Hola, de casa, Marilu. Reinaldo es algo muy especial. Bien, ¿no me invitas a tomar algo? Por supuesto, siéntate. Ya estoy sentada, mi vida. Mira, ¿puedo pedir lo que yo quiera? Bueno, tampoco lo que tú quieras, porque tengo un problemita. Estoy un poquito corto de plata. ¿Cómo? Sí. ¿Corto de plata? Bueno, pero no puede ser, Víctor Alfonso. Si vas a heredar una gran fortuna. Sí, pero todavía no lo he heredado. Pero, pero vas a heredar, ¿verdad? Eso espero. Mira, Víctor Alfonso. La última vez que te llevé a tu casa. Y te dice... Me he dejado de pensar en ti. Sí, pero me agarraste medio de prevenido. Claro, yo lo sé. ¿Sabes? Yo quisiera que volviéramos a ser lo que fuimos. Quiero que volvamos a ser amantes. ¡Renuncia, mugrosa infeliz! ¡Renuncia! Mira, chica, más mugrosa eres tú, ¿ok? Bueno, estás bien, yo te voy a complacer. Mira, señor, notario. De verdad, solo con usted. Perdón, señorita. Este, tenga la bondadera. Ah, bueno, aquí está bien, está bien, está bien. Gracias. Mire, dele todo lo que me dejó a mí, doña Leonor, a esta gente. No me importa, Dani. Total, yo no nací con eso. A mí no me importa que me haya caído del cielo. Así que mire, todo lo que me dejaron a mí, se los deja a ella como si yo no existiera. Es más, chico, renuncia. De verdad, y no, Víctor Alfonso. Y te agradezco que no me insultes. A mí no me interesa lo que tú vayas a heredar. Porque si fuera así, estuviera enredada con otro. Amigos con dinero. Tengo de sobra. Bueno, pero como has mostrado tanto interés en mi fortuna. Me interesas tú. Como antes. Cuando ni soñabas heredar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marilu. Nos vemos mañana. Pero bueno, ¿y por qué te vas si no hemos terminado de hablar? Hablamos mañana, tranquila. Pero por favor, dame una respuesta. Vamos a volver. Déjame pensarlo. Si lo piensas mucho es porque la respuesta es no. Bueno, precisamente por eso es que quiero pensarlo. Porque si te contesto ahora, Marilu, es no. ¿Ok? Ah, una cosa. Esto te apago en la caja. Chao. Le digo que esto es imposible, señorita González. Déjela que renuncie, Cárdenas. Total, nos facilitará las cosas. Así no tendremos que impugnar. Ella no puede renunciar. Pero mire, mire, mire. Un momentico, un momentico. Sí, para tener todas esas cosas que me dejó doña Leonor, ¿verdad? Tengo que ver la cara yo todos los días. Mira, yo prefiero no...